¿Qué es la economía? ¿Eso qué quiere decir? Mucho, poquito, nada. Es la cifra más alta desde enero del 2019. Eso quiere decir que es la cifra más alta de los últimos tres años y medio por poquito, por cortico que cojamos el periodo. Habrá gente que dice, no, pero es que 10,3 con esta inflación eso es puro gasto que se va en precios. Cuando uno le quita el efecto inflacionario es 6,5 más o menos en términos reales, que es bastante más de lo que está creciendo la economía y bastante más de lo que están creciendo muchos sectores. ¿Por qué es importante el consumo? No sólo porque es el gasto de ustedes y nosotros los que estamos también aquí trabajando para ustedes, sino porque es dos terceras partes de todo el gasto de la economía. ¿Qué gasta el gobierno? Sí, ¿qué gastan los inversionistas? Sí, ¿qué gastan no sé quién? Sí, eso es cierto. Pero los hogares, ustedes y nosotros cuando nos metemos la mano al bolsillo, movemos dos terceras partes del gasto de la economía. Por lo tanto, es buenísimo que esté creciendo de esta manera el consumo. ¿Esto es sostenible hacia adelante, sí o no? Pues ojalá lo sea. De hecho, hay variables que son bastante sólidas que apoyan el consumo. La inflación está bajita y generalmente con la inflación bajita el consumo va para adelante. Las tasas de interés están bajitas y estables. Eso permite que ustedes y nosotros nos endeudemos con confianza para seguir adelante. Los niveles de deuda de los hogares están en niveles históricamente manejables, razonables. Habrá gente que está sobreendeudada, por supuesto, y que la tarjeta de crédito se le fue alta, pero en promedio los hogares colombianos están en un buen nivel de endeudamiento financiero. Todo eso está andando bien a favor del consumo. Hay dos cositas que no funcionan tan bien. Una de ellas, el desempleo. Hemos registrado en Red Más Noticias varias veces que aumenta y aumenta y aumenta el desempleo y a medida que aumenta el desempleo se reduce la capacidad de gasto de los hogares. Y la segunda, las expectativas. A veces tenemos confianza, a veces nos asustamos, a veces creemos que las cosas van bien, a veces creemos que van mal. Y de cara a las próximas elecciones de octubre es probable que haya más episodios que nos hagan perder confianza. Por ahora, una excelente noticia. Ojalá se mantenga hacia adelante porque impulsa la economía para beneficio de ustedes y de todos nosotros.